Juego de Tronos Ahora que estás con tus guayos Finalmente mostrarte tu cara Esta mañana solo era un estrangeiro Pero la situación ha cambiado Y tengo que actuar Tú eres el hombre que comenzó la rioting Que ha llevado a una revolución completa Tú no sabes nada de nuestros problemas Tu familia se está calentando tu castillo mientras que nosotros morimos en las calles Él demostró que está en nuestra parte hoy, Tyrek Él prefería usar la caja de River Springs a la caja de la caja a la caja de sus amigas Pero él fue generoso en su juicio y él fue capaz de evitar la salvación en el mercado He hecho decisiones que puede parecer injusto para ti, pero eran para el buen de River Springs Nuestra ciudad es donde está hoy porque tiempos con los lords de la Westerland han sido cortados. Para llevar nuestros lords de salud, tenemos que ganar la confianza y apoyo de los lords Desafortunadamente, tus esfuerzos parecen de los lords de la Westerland de los lords de la Westerland de ahora, voy a hacer todo en mi poder para restaurar River Springs a su former gloria Tú me disgustaste. Tú te revelaste por lo que eres de los lords de la Westerland de los lords así fue que ese es lo que pasa a morir de la un peligro pero tus decisiones no ayudaron a nada. Estás tan interesado en ganar el amor de la gente que vas a llevar la ciudad a ruinas. No puedes regalar la ciudad con actividades malas. Las personas no más apoyan a ti, Tyrek. Tu causa no significa nada ahora. Él es correcto, Tyrek. La violencia fue una mierda. Muchos de nuestros hombres murieron hoy. Dejadlo. Ciencias de sangre, Tyrek. Acepta tu derrota. Acepta tu situación. No tienes más apoyo. No tienes más respeto. Puede haber calmado ellos con tus... hermosas conversación. Pero sé que no cambiará. Y vamos a seguir morir. Voy a reconstruir River Spring nuevamente, si me cuesta mi vida. Como para ti, Tyrek, la razón termina aquí y ahora. Alas... saben que tienen que cenar ¿Qué hizo el primo? ¿Qué razón tiene Sarwin? ¿Qué sabio? ¿Qué sabio, Sarwin? ¿Qué pasó? ¿Qué sabio? ¿Qué pasó? ¿Y la que tenía el espíritu de la muerte? Ya no se emboscaran o algo y se acabará el capítulo. La estoy viendo. A ver, página de personajes. Hemos subido el nivel, pero no hay ni un punto. Pasivo. Me lo quedo. El Derry Lord, pasivo. Y esto. Pues vamos ahora con Harwin en el castillo. Aunque ya digo, no tengo... No tengo mucha confianza. Seguro que alguien me ataca. Traidores. Rayman se unido al grupo. Rayman ha abandonado el grupo. ¿Puedo? 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 ¿Puedo estar en River Spring? ¡Ja! ¡Pibre! ¿Cómo intentas hacer eso? He decidido buscar una audiencia con la Queen Para que me mantenga en order de reclamar mis titulos y inherencias No tienes que hacer eso, Alistair Sabes, he llegado a un acuerdo con la Queen Si acuerdas a Valar, el rey de nuevo reconocer La soberanía de un señor en River Spring Y acuerdas a ayudarnos Sí, Harwin habló de mí Y eso solo reenforza mi determinación No seas malo, Alistair Si la Queen fuera a tomar insultos de tu abordaje Podríamos perder todo Lo sé, pero este marido significaría el final de River Spring No conoces bien a Valar Estoy bien consciente de la reputación de ese vulture Él y yo no tenemos nada en común Pero, infortunadamente, está cerca de la Queen House Lannister es la casa más rica en Westeros Y una de las más poderosas Con un vassal como Valar, seguramente nos ayudará Veo tu punto de vista, hermana Pero no permitiré a Valar compartir un futuro con House Sarwik Hablé con Harwin y me dijo que el padre lo había abandonado Lo había desterrado y con razón No habría que hacerle un sacrificio para mantener a River Spring en la familia Lo siento, pero no puedo compartir tu optimismo, hermano Espero que tus palabras se muevan a la Queen Ahora te rogo que te marches, gracias Ahora te rogo que te vayas a tomar por culo Gracias Vamos a vender un poquito Sí, porque este seguramente luego ya no lo podemos pillar Así vamos pillando pasta Castillo de Aguas Fuentes Un hombre debe de aprender a observar antes de ver Brinden Ríos Es un bastardo Si lo de Ríos es apellido de bastardo Esa es mala leche en este mundo Todos los bastardos tienen apellido random Aquí está Harwin Aquí está el No hace nada Número Qué bien, la razón para matarlo, y que va, y tanto de ti. Ahora no se ha gustado. Se ha gustado... Quince años fuera y ahora lo vas a... Lo vas a arreglar todo, claro. Lo vas a arreglar. Pero antes de todo, me aseguraré de mi decisión de informar. Tu vieja cama todavía está ahí. Señor Reynold no quería que se acudiera. Te pedo que se acudiera en la esperanza de tu llegada. Te agradezco, Harwin. Te agradezco, Harwin. Te agradezco, Harwin. Túneles de aguas fuentes. ¿Por dónde se van mis aposentas? Soldados. ¿Por dónde se va mi habitación? ¿Puedo robar algo aquí? Hola. Tantas cosas y no puedo alargar la mano. Soy el señor del castillo. Todo me pertenece. Dame el dinero. Será aquí. La puerta me atraviesa. Estupenda. No era informarles hablando de la anafogata. Buah, y tanto que sí. Nos está juntando. Betharius. Al menos está comprensible. Mi hermano es comprensible A ver que dice Bien Viva Rilor Joder, está hablando de las fogos y aún así apenas se sigue peñada Denio De los seguidos dos, maestro y aprendiz Ale Joder O sea, voy a montar una sede de testigos de Jehová Sede de testigos de Jehová en Poniente, estupendo ¿Por qué me parece que está planeado? Oye, está colocando la armadura Maestro Harwin, ¿crees que realmente tiene una oportunidad de cambiar la mente de Jehová? Tienes confianza en tu hermano, Ilyana No me preocupo a mi hermano, me preocupo a Valar No se preocupes, pequeña herida Soy el señor del castillo Un saperado Harwin, prepara para mi viaje Estoy leaving for King's Landing en order to request an audience with the Queen Rilor, como mi observador, voy a ser el nuevo maestro de River Sprague Pues me parece que aquí se acaba el capítulo 2 Sí, Mor, en la actualidad Has sobrevivido gracias a que tus hermanos llegaron a tiempo Pues Mor sigue vivo, entonces, bien Mor, Mor, Mor Mor in media mano He pegado entre flechazos, pero ya da igual Por Dios, Mor, solo tú podrías tomar tantos malos en tu propia vida Yo estaba miedo que llegamos demasiado tarde En realidad, ¿por qué precio? Los hombres están muertos, como los de la patrola de Cragen En pesar de nuestras piernas, es un buen día para el Nights Watch Born en sus curvas, habría que caer en nuestros derechos por años Te debo la vida, tío, a tus hombres Media mano, tío, no, no O sea que ha huido Pero igual todavía quedan salvajes por aquí Es obvio que me mandarán a desembarco de rey a pedir recluta Vamos a poder robar No voy a borrar este indestructible Dame tus objetos y tú también Armadura de Gorn No, por aquí no El podio lo dejé aquí Ahí está su arte Que huyó, vamos, tío ya El olor de podio Y cómo lo sigo Vale, por aquí arriba no hay O sigue Vale, sí, 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 sigue el rastro por aquí O no Vamos a equiparnos Espadas La tengo de 19 Por aquí Escudo, 55 70 Y 84 Págame A ver Armadura 270, 300 Venga 75 70 79 Me la quedo Vale Y aquí la vamos a dejar por ahí Joder Joder Aquí lo dejamos Y ahora seguimos en el siguiente vídeo Hasta ahora Jajajaj Joder Y aquí